Tomás y caballeros, llegó uno de los grandes amigos Siempre que llevamos en nuestro corazón Carlos Guapaya Y la familia Guapaya, un abrazo tremendo ¡Carlito Guapaya! Y para Carmencita Guapaya también Para Carlos y Carmencita Guapaya ¡Vamos lo bailando! ¡Vamos lo bailan las chicas de... El Eseño Maracaná ¡Vamos a mover la cintura! ¡Saltando todo el mundo! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Así lo bailas a ver! ¡Gosa esa braza! ¡Mame la cintura! ¡Gosa no! Y siempre en la cadencia de... Sonidos y luces ¡Ven aquí! ¡Y los manos arriba, arriba! ¡Eso! Es agua fría Para todos esos agua fría Sacude, sacude, sacude Duro, duro Cancelados Sacude, cariño, muévelo, muévelo, muévelo Sabela, sabela, sabela Sabela otra vez Y lo muevo arriba, arriba ¡Eso! ¡Eso! Muévelo Uniproducciones Esa cadencia Ese estilo Ese saxo bueno chineno Buena para todos Pero sabela ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, qué bien! ¡Cómo más, bueno! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien, eh, eh! ¡Oh, qué bien! ¡Wow, qué bien! ¡Oh, qué bien, Morton, qué bien people! ¡No me digo! ¡Sí, yo! ¡Oh, qué bien! Y ahora esto es el mix, el mix Charafita Baila y baila y baila con sabera Así, 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 así lo bailan las solteras Tome la cintura, tome la cadera, tome la cintura Como bailan las morelas Gózalo El Estadio Marajalá Borrando las... Erlandita, gracias Anamilka, felicidades Vamos a bailar Como lo mueven las chicas, como lo mueven Chaltando, 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 chaltando Gózalo, gózalo Así, 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 así Cintura Esos sombritos Muébelos sombritos Muébelos sombritos Muébelos, muébelos, muébelos ¡Sacúdelo! Hermano Sabela, te dice, esta es el Miss Chagravita ¡Oye! ¡Gosa de la sabrasura! ¡Gosa de la sabrasura! ¡Gosa de la sabrasura! ¡Gosa! ¡Gosa de la sabrasura! ¡Gosa! ¡Gosa! Esto es Bailando con Blandro Bras Bailando, Yozano, Bailando, Yozano Bailando ¡Sí! ¡Gábelo! ¡Gábelo! ¡Muyo sabroso! ¡Venga, Armandito Blas! ¡A nombre de Ricardo! ¡Un abrazo, Pepito! ¡A nombre de Ricardo! ¡Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo! ¡Hornandito Blas y su estudio Maracaná! ¡Y Willy Producciones! ¡Un saludo tremendo para esta gran empresa maravillosa! ¡Grass FIFA!